Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes Si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar No, 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 no No, 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 no aplausos Te estoy amando locamente Pero no sé cómo lo voy a decir Quisiera que me comprendieras Y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me convenzo Si me convenzo Dame tu ausencia Que sabe abrazo Na 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 Te estoy amando locamente Pero no sé cómo lo voy a decir Quisiera que me comprendieras Y sin verte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me convenzo Si me convenzo Dame tu ausencia Que ya me abrazo La 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 la... No, 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 no... Una mañana de abril, la clase empezó sin ti, Antonio. No querías estudiar, solo te gustaba el mar, Antonio. Ese mar que te llevó, que nunca te devolvió, Antonio. Y una mañana de abril, la clase empezó sin ti, Antonio. Una mañana de abril, la primavera cantaba, y al ver la clase sin ti, todo mi cuerpo lloraba. Me dejaste en el camino, te llevaste mi esperanza, cuando más rubio era el trigo, en la tierra de mi alma, Antonio. Y sobre el mar que te guarda, te traigo rosas de Francia. Y el llanto de mi guitarra, te llevará entre las olas, a estos ojos que te lloran. De esta amiga, que te canta una mañana de abril, la clase empezó sin ti. Una mañana de abril, en la playa te esperaba, y al mar donde te perdí, besos de esparcha me daba. Me dejaste en el camino, te llevaste mi esperanza, cuando más rubio era el trigo, en la tierra de mi alma, Antonio. Eres mi canción de infancia. Y sobre el mar que te guarda, te traigo rosas de Francia. Y el llanto de mi guitarra, te llevará entre las olas, a estos ojos que te lloran. De esta amiga, que te canta. Oiga, pero, pero ¿qué haces tan solo sentado en esa mesa con tantas botellas? Pero si no hay nadie en esa silla, ¿te hicieron una copa ahí puesta para quién? Le juro que no canto, no canto, señor. Por verle sufrir tanto, con mi buen humor. Porque yo guardo el llanto para cuando sea mayor. Así que mientras tanto, yo canto, señor. Intenta usted matar en su mundo impotente, a los que aún tenemos la sangre. Caliente, yo escojo mis amores. Y usted es un cliente, que paga a sus actores, para creerse ambiente. Le juro que no canto, no canto, señor. Por verle sufrir tanto, con mi buen humor. Porque yo guardo el llanto, para cuando sea mayor. Así que mientras tanto, yo canto, señor. Pero está usted llorando, llorando, señor. No solo estamos hablando, que está en un terror. Pero no sea usted blando. Vámonos, 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 vámonos. Se sentirá mejor. Beber tanto es muy malo, para el corazón. Comprendo que a sus años, no tenga ilusión. Solo por su amargura, nació esta canción. Y algo le ha molestado, le pido perdón. Le juro que no canto, señor. Le juro que no canto, no canto, señor. Por verle sufrir tanto, con mi buen humor. Porque yo guardo el llanto, señor. Porque yo guardo el llanto, para cuando sea mayor. Así que mientras tanto, yo canto, señor. Le juro que no canto, no canto, señor. Por verle sufrir tanto, con mi buen humor. Porque yo guardo el llanto, señor. Porque yo guardo el llanto, para cuando sea mayor. Así que mientras tanto, yo canto, señor. Le juro que no canto, no canto, señor. Por verle sufrir tanto, con mi buen humor. Porque yo guardo el llanto, señor. La verdad. Le juro que no canto. La verdad. Y de la verdad. Cuatro. Teatro. Hay un gran honor. Sonido. Sonido. Las chicas. Ocho. Sonido. La 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 Mi vida tiene un camino y algún destino ya no verá Se pierde en campos verdes en el sol y junto al mar Mi campo verde te pierde sé que te vas yo sé que te vas Y hoy no importa si yo vuelvo mucho más No, no importa que yo valga tanto más A golpes de risa y llanto fui comprendiendo lo que es amor Y el día que al fin lo encuentro sé que no es mío y te lo doy Y hoy no importa si yo valgo mucho más No me importa si yo valgo tanto más Todos dicen que esto pasa Que no importa Que es igual Que se aprende Ay, 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 ya lo entiendes Que se aprende a soportar Y hoy no importa si yo valgo mucho más No, no importa si yo valgo tanto 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 más Mucho más Mucho más Mucho más No, no importa si yo valgo tanto más A veces canto, a veces lloro y a veces te quiero tanto Alegre brisa de verdes campos refrescas tanto mi vida Cuando me miras Y te vas Todas mis sueños como sargazos aprisionados entre tus brazos Callado firme madera noble mi mano ansia humano Y te vas Te vas Jugando en el concierto de la vida que abrirás así Buscando en otros mundos encontrar tu realidad Es porque en realidad me estás buscando a mí Aquí te espera mi cuerpo libre, mi voz de niña en la risa Me estás buscando Dame la mano amigo hermano que nuestra fiesta en la noche está empezando Vino a ti y vio la voz del viento será el alivio que buscas tanto y tanto Vino a ti y vio la voz del viento será el alivio que buscas tanto y tanto Canto Me desperté llorando, llorando, llorando Creí verme en la iglesia vestida de blanco Entraba de tu brazo Soñando, soñando Y desperté llorando, llorando, llorando Soñé que todo el mundo miraba, miraba Como al altar llegaba, 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 llegaba Y cuando de rodillas rezaba, rezaba Me desperté y lloraba, lloraba, lloraba Fue una desilusión Los sueños 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 son Y solamente Dios los hace realidad Yo soy la nubia triste que espera soñando Pero no sé hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Si llega ese momento de estar en sus brazos Entonces que me vistan de blanco, de blanco Fue una desilusión Fue una desilusión Los sueños 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 son Y solamente Dios los hace realidad Yo soy la nubia triste que espera soñando Pero no sé hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Si llega ese momento de estar en sus brazos Entonces que me vistan de blanco, de blanco Acariciar la hierba Besar, besar las flores, beber la primavera Llenarme de colores, amar las cosas bellas Tener amigos, hablar con las estrellas Hacer nuevos caminos Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va, me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibio sol del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el río ajén Me va el color natural Borrar del pensamiento los desengaños Volver a enamorarme sin importar los años Tener aquel que espera La mano abierta Dejar el mal afuera Y alguien abrir la puerta Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va, me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibio sol del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el río ajén Me va el color natural La, 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 la Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor, de verdad Tú, que eres como un gorrión Que apenas sabe piar, que apenas sabe volar ¿De qué te sirven las alas? Si nunca emprendiste el vuelo Hacia las capas profundas y azules del cielo ¿De qué te sirven las alas? Si vuelas a ras del suelo Si no atraviesas las nubes Si no desgarras sus vuelos Si te amarras a la tierra Sin porvenir y sin sueños Así eres como un gorrión Que apenas sabe cantar Que apenas sabe volar Tienes que subir, subir Empujado por el viento Aunque tus alas se cansen Aunque te falte el aliento Y cuando estés muy arriba Metido en el firmamento No surcarás cielo y tierra Sino todo el universo ¿De qué te sirven las alas? Si vuelas a ras del suelo ¿De qué te sirven las alas? Me gusta en tu calle Tu casa Tu ambiente La forma en que vives Y el modo en que sientes Me gusta tu mesa Tu pan Y tu jim Estarme las alas Hablando contigo Conversando La noche contigo Yo te cuento Las cosas del alma Esas cosas que a nadie le digo Para hablarles de noche contigo Nunca faltan Nunca faltan palabras Conversas Conversando la noche contigo Conversando la noche contigo Tú me cuentas Tus sueños, tus ansias Sabes bien, aunque no te lo digo Quieres más que a un amante o un amigo Conversando la noche contigo ¿Cómo te fue hoy? No te preocupes mañana, mira mejor ¿Quieres algo de tomar? Una copita, quédate ahí yo te lo busco Ah, te llamó un amigo, dijo que... Ya me llamaste Conversando la noche contigo Yo te cuento las cosas de mi alma Esas cosas que a nadie le digo Para hablarlas de noche contigo Nunca faltan palabras Conversando la noche conmigo Tú me cuentas tus sueños, tus ansias Sabes bien, aunque no te lo digo Quieres más que a un amante o un amigo Conversando la noche contigo No te preocupes en mi amor